¿Cómo van con sus trabajos? ¿Alguna consulta que tengan? Si no, para explicar de una vez lo que es la curva S. Sí, ingeniero una consulta. Ah, bueno. Con respecto al GAN, en presupposto.p, como el metrado está en uno solo en el caso de columnas, no sé si habrá en presupposto.p algún comando para separarlo, porque son tres pisos. Como está en una sola, necesariamente tenemos que separar y crear ítems. Ah, ya, 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 este... Pero tendrías que, acá en presupposto.p no he visto, tendrían que pasarlo al... al project, en el project si hay ítos. donde puedes ponerle una parte, por ejemplo, en febrero, otra parte en la misma partida, lo pones en... podría ser en abril, no, la misma partida, lo vas, lo vas separando. No he visto esto acá en... Es una deficiencia del presupuesto.p, pero en el project si se puede, se separa ítos. Ok, entonces yo les recomiendo, si tienen ese problema, pásenlo al project y del project ya, este... También podemos dividir entre tres, así, meter número de pisos. También, claro, para cuestión de programación. Para cuestión de programación pueden dividirlo en tres partes. Y ya lo hacen, claro, esa es una salida. Pensé que había algún comando, un atajo para... A ver, voy a verlo ahorita, voy a ver si es que hubiera... Voy a ver... Ahora vamos proyectando, ¿eh? Ahora vamos proyectando la pantalla. Esta es una carretera, por ejemplo. No, no hay, no hay una... No hay lo que en el project si hay, lo divide a las partes. Esto, por ejemplo, este... Esto puede estar vacío. Y de acá, continuar, ¿no? Continuar. Esto hasta acá. Eso se ha en el project. Hasta acá. Esto deja un vacío y de acá continúa. Hasta cierta parte. O sea, un piso primero, después vienen las demás partidas de ahí, el segundo piso, o las demás partidas de ahí, el tercer piso. A eso te refieres. Eso, eso es... Eso se de acá. Ahora, la opción, como tú dices, podría... En columnas, ¿no? No, me voy a estas carreteras. En columnas, puedes dividirlo en tres partes para cuestión de programación. Dividirlo en tres partes, le pones el presupuesto del primer piso, luego del segundo y luego del tercero, y lo haces en diferentes tiempos. Esa sería la solución más rápida, ¿ya? Pero en... Para que... Para... Para que ustedes sean ya ingenieros, tienen que utilizar el... Tienen que utilizar el... El proyecto. En el proyecto sí hay esa opción. El proyecto definitivamente es un proyecto más completo, ¿no? A ver, ¿no? A ver, ¿no? A ver, ¿no? Acá, miren, acá sí se pudo dividir. Eso es lo que ustedes necesitan, ¿cierto? Le doy otra vez la opción de dividir para el tercer piso y lo divide nuevamente. Eso es lo que me estás dando a entender que necesitas. Entonces, en el proyecto sí se puede hacer este trabajo. En el presupuesto P no veo esta opción. Ahora, bueno, lo que tú me estás diciendo es factible, ¿eh? Igual se llega a una programación también. ¿Alguna otra consulta? Definitivamente ustedes pueden bajarlo de presupuesto.p a Excel y de Excel llevarlo al project. Y en el project hacer la programación. Claro que definitivamente en el project hay que estudiarlo, el programa, ¿no? Hay que estudiarlo. Ya, vamos viendo la curva de ese, miren, esta es una carretera, por ejemplo. A ver, vamos a ver la ruta crítica. Ahí está. Ahí está la ruta crítica. Una carretera bastante grande, de 710 días de duración. No, entonces, un montón de partidas, ¿no? Y el plazo es largo. Voy a hacerle esto en una obra grande. La curva de ese. Bueno, si yo coloco acá curvas de ese, me da la curva de ese. ¿Por qué se llama curva de ese? Porque definitivamente es una forma de ese. Entonces, al inicio es una pendiente baja, ¿no? Luego va subiendo. Generalmente no es tanto así la, la... Es un poco así, ¿no? En la realidad es esto así. Así y viene así. Y termina. Generalmente las curvas de ese son así. Al inicio son bajas. Sus pendientes, cuando empiezan. Llega un momento en que la pendiente va... O sea, su avance es mucho mayor. Llega un momento en que el avance es mucho, muy, muy fuerte al mes. Y cuando ya se va terminando en los acabados, ya va disminuyendo nuevamente su avance. Y al final su avance es muy bajo, ¿no es cierto? Entonces, esta es una verdadera curva. Entonces, ahorita vamos a ver cómo determina la curva S. Esto se realiza para control de obras, ¿no? Por ejemplo, esta es una curva S programada. Que lo sacan del expediente técnico. O sea, en el expediente técnico se tiene que tener una programación en curva S. Ahora, cuando se ejecuta la obra, cuando se ejecuta la obra, puede suceder esto, ¿no? Puede suceder esto. Al inicio vienen bastante empinados, ¿no? Entonces, van por acá. Y a veces ya entran acá. No, entonces, y terminan así, ¿no? Al inicio, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en este caso? Que están adelantados, ¿no? En este mes, por ejemplo, está adelantado esta cantidad. A ver, un color más. Bueno, y acá siguen adelantados. ¿Por qué? Porque el monto que deberían valorizar, según lo programado, está abajo. Y de lo que están ejecutando está arriba. Siguen adelantados en el siguiente mes. Siguen adelantados en el siguiente mes. Un buen tramo, un buen... En el próximo mes ya va disminuyendo. Va disminuyendo. El próximo mes, todo lo que estaba programado, Están ejecutando también. Y luego ya vienen disminuyendo su ritmo. Y van... Están atrasados acá. Acá están atrasados esta cantidad. Atrasados esta cantidad más fuerte. Acá se van recuperando un poco. Se van recuperando, pero siguen atrasados. Continúan atrasados, continúan. Acá se van recuperando. Ya en la final no pueden estar muy atrasados. Se va recuperando, se va recuperando. Y finalmente terminan en un plazo. Esto es una supuesta realidad de la ejecución de una obra. Entonces, en las abscisas está el plazo. Acá está bastante confuso. Que debería ser este agosto, septiembre nada más. Y en las ordenadas está el monto a valorizar. El monto acumulado. El monto acumulado. No de la valorización mensual. Si ustedes ven acá, 50 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil. Eso es el acumulado. Hasta llegar al total de la obra. ¿No es cierto? El total de la obra es más o menos 350 millones de soles. Acá hay 250 millones, 300 millones, 350 millones. Así cuesta esta obra. ¿Ya? Entonces vamos a determinar la curva azul. ¿No es cierto? Eso es el trabajo que vamos a hacer nosotros. La curva azul. ¿Cómo se determina? Ya. Nosotros tenemos ya el... Nuestro presupuesto. Ya tenemos el calendario. Ya. El calendario valorizado. Este es nuestro calendario valorizado. Mes a mes. Ok. Mes a mes. Incluso nos da el porcentaje de avance. Todo. ¿No? Mes a mes. Mes de septiembre del 2018. Octubre del 2018. Noviembre del 18. Diciembre. Enero. Enero del 19. Y así continúa. Este es el calendario. Que ustedes ya lo han determinado. ¿No es cierto? O lo están determinando. Pero este... Esto ya... Como ya les expliqué. Cómo se consigue este calendario. Entonces yo lo llevo a un Excel. A ver. Exportar a hoja de Excel. A ver un... Medio de costos. Acá. Acá le doy un calendario valorizado. Carretera. ¿No? Ya lo tengo en un Excel. Ya. Esto es parte del trabajo que ustedes ya tienen que hacer en cada uno de sus proyectos. ¿Qué tengo? Tengo las partidas. Unidad. Metrado. Presionitario. Parcial. Y mes a mes. ¿No es cierto? Mes a mes. Pero a mí no me va a servir todo este... Este... Todos estos partidos. Yo lo que quiero saber es el total de cada mes. El total de cada mes. Nada más. Entonces, yo lo voy a pasar a otra hoja. Este Excel. Los títulos. Mensuales. Títulos. Ya. Y lo pego acá. Pero... A ver. Pégala. Ahí está. Cierto. Los títulos. Mes a mes. Y sus totales. El total. Que... Este... Suma... Todos los meses. Ok. Copiado. Lo llevo acá. Espera. Listo. Entonces... Voy a ancharle un poco la... A la columna. Ancho de columna. Vamos a ponerle 20. Mucho creo. Ancho de columna. 15. ¿Qué quiere decir? Esto es de septiembre del 18... Del 2018. Octubre. Noviembre. Diciembre. Pero para mejor... Para mejor trabajo... Voy a... Voy a copiarlo de forma vertical. Copiarlo de forma vertical. Creo que es así. Ahí está. Listo. Y lo elimino en la parte de abajo. Ok. Entonces, esto es septiembre del 2018. Octubre. Así, ¿no? Y esto es los montos que se debe valorizar mes a mes. ¿Cierto? Mes a mes. Y tiene que sumar el valor del presupuesto. 356 millones. Supongo que es esto, ¿no es cierto? ¿Dónde está? 356 millones. 356 millones. 519.801.06 Ok. Así me sale. 519.801.08 sale acá y acá 11. Ya bueno, es cuestión de redondeo, ¿ya? Es cuestión de redondeo. No sé si puedo ponerle acá a ver. Septiembre. Septiembre del 18. Pero, bueno. Para que se vea mejor la curva, podríamos arreglarlo, ¿no? Ahí está. Septiembre. Acá sale, acá le pongo 31. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Acá también 31. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Acá. Agosto. Septiembre, octubre. Acá. Noviembre, diciembre. 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 Noviembre. Noviembre, diciembre. Noviembre, diciembre. Pero bueno, el hecho es que se vea un poco mejor que esto, ¿no es cierto? Ahora, esto, como les digo, esto tiene que, para la curva S, tiene que ser el acumulado. Entonces, ¿cómo sacamos el acumulado? En septiembre es el mismo. En octubre va a ser más esto, el de octubre, más el acumulado anterior. ¿No es cierto? Ya no va a ser 12 millones, sino 12 millones más 7.900.000, que da 20 millones. El acumulado en noviembre va a ser 11 millones más 20 millones, ¿cierto? 11 millones, 20 millones. Ok, sería 31. Y así, el que sigue, 13 más 31. 13 más 31. Y así, continuo, ¿no? Le hacemos una barrida. Y esto de acá tiene que coincidir con esto. Ok, el acumulado. El acumulado. Listo, hasta acá hay alguna pregunta. Y a esto, ya le saco la curva. A ver, es, me parece que es insertar. Ahí está, insertar, filas. Creo que es esto. Ahí está. Ahí está. El manejo mejor el Excel. Ok. Y a ustedes ahí lo acomodan, ya, pues, ¿no? Le dan título, le dan todo. El hecho es que de esta manera nos salió la curva esa. Ok. No, entonces, no es difícil. No es, este, trabajoso tampoco. Miren, esto lo he sacado ahorita así al azar del presupuesto. Y es todo el trabajo. Nos habremos demorado unos 15, 20 minutos, a lo mucho. Lo importante es saber hacerlo. En el de, en las abscisas están los meses. Y en las ordenadas está el acumulado. El acumulado. ¿Alguna pregunta ahí? Sí. ¿Se entendió esa parte? Es fácil. O sea, ingeniero, de cada mes sacamos el monto que se gasta, ¿sí? Y de ahí se hace el gráfico. Claro, o sea, este. Ustedes en el cronograma valorizado. Ya, pues, o sea, han avanzado ya hasta su cronograma valorizado. ¿Qué es esto? Este cronograma valorizado mes a mes. Tienen que ponerse un mes o una fecha de inicio de su trabajo. ¿De cuándo va a empezar la obra? Ya, entonces, es el primer mes. Luego, ya tienen que fijarse en el plazo. Pero esto lo hacen acá, ¿no? Esto lo hacen acá en el GAN. Acá dice 710 días. Acá empieza desde el... Empieza desde el 5 de septiembre del 2018. Y ya, entonces, este... Bueno, entonces, está en el mes de septiembre, el mes de octubre. O sea, de este GAN, de este GAN, ustedes tienen que... Ya sacar su calendario, su calendario valorizado. ¿Cierto? ¿Cuánto se va a invertir el mes de septiembre? Su monto total está acá abajo. El mes de octubre, el mes de noviembre, ¿no? A ver, no sé si podemos actualizar esto. Acá podemos ponerlo en 2022. Vamos a ponerle que empezaría la obra el 20 de febrero. En marzo, vamos a ponerle desde el 1 de marzo. Listo. Se actualizó. No, pero ¿por qué esta no se actualiza? ¿Por qué la de arriba no se actualiza? No, pero es... ¿Por qué? Acá hay otro. Acá hay otro. esto es material filtrante también el 2 de marzo pero por acá hay otro estoy haciendo una prueba pero parece que no lo estoy malogrando no debería hacerlo quería hacerlo con fechas actuales pero no está saliendo pero para que lo haga más rápido creo que en el nombre lo puedes poner costado no, no permite no lo permite me parece ya, y ahora sí si acá en el nombre acá dices no permite acá no permite no es como el proyecto no, cuando le aprieten el calendario ingeniero al costado apriétalo no se puede ya está no, no se puede ya está ya lo tenemos ahí con marzo por ejemplo que la obra empiece el primero de marzo ya entonces este entonces acá es de acuerdo a tu calendario que haces primero entonces tienes que saber qué partidas van a ejecutarse en marzo del 2022 ¿no es cierto? y eso sale en total luego en abril en abril del 2022 bueno, primero dijimos marzo ¿no es cierto? hasta marzo luego en abril del 2022 es otra cantidad es otra suma de montos de cada partida que se va ejecutando primero ha sido en marzo luego en abril y así continúa ya y así continúa entonces ahí sacan montos totales eso es el cronograma valorizado eso es el cronograma valorizado ese cronograma valorizado lo pueden hacer en el Excel que se van a demorar un montón definitivamente o sea tienen que sumar cada partida el problema no es no es las partidas que se ejecuten en marzo como esta por ejemplo acá le pones el 100% ¿no? pero ¿y en esta partida qué porcentaje le pones? acá tienes que sumarle cada uno de los días ¿no? cada uno de los días y ver qué porcentaje le pones para marzo un porcentaje y para abril otro porcentaje en cambio esta partida si se va al 100% eso no hay problema el problema son de estas partidas que va una parte para marzo una parte para abril otra parte para mayo ese es el problema entonces ahí se demora en el Excel ¿no? porque si no si este nosotros lo hacíamos ¿ah? anteriormente no había el proyecto nosotros lo hacíamos en el Excel era una chambaza ¿no? y cuando se valorizaba igualito teníamos que hacerlo pero lo hacíamos o sea no nos chupábamos lo hacíamos teníamos que hacerlo teníamos la obligación entonces ustedes también podrían hacerlo pero para eso están los programas ahora ya ¿no? entonces yo lo que quiero que entiendan ustedes cómo es que se saca el cronograma valorizado mes a mes ¿no? otras obras inclusive son cada 15 días ¿no? cada 15 días y es más engorroso todavía pero esto es mes a mes entonces si su obra no es muy grande entonces será 3 meses 4 meses ¿no? si es un poco más grande como la de 3 pisos que decía su compañero ya será de 6 8 meses ¿ok? entonces de esa manera van yo les digo que no entre mucho al detalle no a ver cuántos días pónganle bastante aproximado pero tampoco van a poner algo exagerado ¿no? van a poner este por ejemplo el piso el primer piso lo van a poner en 3 días no pues 3 días no sería sería 15 18 días depende de la del tamaño del piso eso es lo que yo voy a revisar que no sean exagerados sus sus días sus plazos no van a poner que primero se hace la viga después la columna o primero este ponen el concreto después el encofrado ¿no? entonces todo tiene su secuencia lógica ¿no? todo tiene su secuencia lógica y eso es lo que ustedes tienen que ir considerando ya cuando ya entonces tienen mes a mes cuánto van a gastar y ahí tienen que considerar pues no solamente su costo directo si no tienen que considerar tienen que considerar mes a mes su calendario tienen que tienen que venir así armadito su costo directo ¿no? su costo directo lo que me han presentado ustedes ya me han presentado ya toda esta parte ya me lo han presentado ya toda esta parte ya está presentado por ustedes mes a mes o creo que me lo han sí pues ya está porque ya han presentado sus datos generales ¿no? en la primera parte ustedes me tenían que presentar esta parte el costo directo ¿no? luego ya ustedes han hecho sus datos generales y la utilidad hemos quedado en 10% el IGB ya sabemos que es 18% entonces toda esta parte ya lo tienen ustedes ya lo tienen ahora con esta con el cronograma van a calcular mes a mes marzo abril mayo junio ¿no? cuánto pero también su costo directo gastos generales utilidades subtotal IGB y total y su porcentaje miren su porcentaje de este mes ¿cuánto debería avanzar el mes de marzo? ¿cuánto abril? ¿cuánto mayo? es más pueden ponerle inclusive su porcentaje acumulado o sea el acumulado gente el acumulado que es fácil ¿no? es bastante fácil ¿no? ahí está cinco puntos al final tendría que sumar 100% ¿no es cierto? he agarrado una hora bastante grande ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué me sale tan grande? señor buenas tardes disculpe una consulta ¿se puede? ajá sí respecto a eso del tiempo de ejecución de obra como había mencionado del ejemplo que podemos poner por ejemplo seis meses al tipo de obra de edificación de tres pisos bueno en mi caso en mi grupo nos habla de los pedagos de cuatro pisos y estamos viendo cómo poder colocar por ejemplo los gastos generales en cuanto a seis por ejemplo si lo ponía seis meses en mi tiempo de ejecución de obra los gastos generales volaban salía algo de 30% por ahí no esto era debido a lo que vienen a ser los gastos generales financieros no me salía ya sé la carta fianza y de que el cumplimiento era de acuerdo al presupuesto si lo ponía más tiempo se iba a elevar por ejemplo si lo ponía de seis seis meses salía algo el gasto general de 30% por ahí pero si lo ponía de tres meses salía algo de 10% por la carta fianza que son porcentajes y de acuerdo a cada mes cuanto más meses va a aumentar más el precio claro pero el monto de tu obra debería ser ¿cuánto es el monto de la obra? un millón cien un millón cien sí y hay como porcentajes de las tres cartas fianzas que teníamos aumentado ya salía los gastos generales salían demasiado grandes con seis meses con tres meses sí salía ahorita te voy a mostrar un ejemplo más o menos para que tengas en cuenta de una obra de 18 millones y cómo es cuánto salía la carta fianza más o menos para que tengas una idea y lo transmitas a tu proyecto ya solo quiero terminar con esta parte ya entonces miren este es el avance mensual acá le voy a poner voy a ponerle un poquito voy a dejar un espacito ya insertar y acá está el avance mensual y el avance avance acumulado listo entonces el mensual es pues 2% 3% 3% 3% 4% 4 6 7 así no es cierto y el avance acumulado ya es que va sumando es acumulado como su nombre lo dice ¿no? 5 8 12 17 21 26 33 40 47 58 63 67 72 77 82 86 90 94 98 99 99 y 100 al final te da 100% es el avance acumulado así es como se debe presentar el calendario valorizado ¿ok? así es como se debe presentar más completo ¿no es cierto? más completo esto se lo puede trabajar en el Excel tranquilamente listo alguna pregunta y de acá ya pues ya se pasa a la curva S como les estoy diciendo en esta parte eso como en la curva S ya no hay mucho que que explicar ¿no? es manejar el Excel un poquito y ya está ingeniero perdón buenas tardes ingeniero sí este para valorizar así mensualmente que involucre los gastos generales y las utilidades esas tendrían que estar previamente también en el diagrama de GAN ¿cierto? porque el diagrama de GAN solamente está sobre los costos directos pero si yo quisiera tener todo el cronograma valorizado para que tenga el cronograma de insumos y el cronograma de actividades incluirlo y a partir de ahí hacer este la valorización digamos por mes así como usted está sacando y el perdón el presupuesto lo puede sacar yo tendría que incluir este dentro del GAN ponerle como si fuera una partida adicional si yo tengo estructuras arquitectura eléctrica sanitaria tengo también trabajos preliminares en el punto un sexto tendría que poner así gastos generales un séptimo IGV utilidad una cosa así digamos es factible no 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 el GAN se trabaja solamente con costo directo ya pero ahora cuando yo vaya a mi cronograma de actividades mi cronograma de actividades va a no lo he hecho nosotros recién estamos terminando el GAN de este ingeniero nos ha salido a veces tengo preguntas pero cuando haga yo el cronograma de como se llama de insumos y de actividades para sacar lo que usted está sacando la valorización por mes porque veo que está sacando los gastos por mes ahí está eso perfecto está sacando por mes por mes ajá y en todos los aspectos en gastos generales en utilidad esa parte lo voy a tener que trabajar manualmente ya ahorita ahorita ya esa es una pregunta ingeniero y la otra pregunta que tengo es que con respecto al GAN lamentablemente cuando lo no lamentablemente sino que como nos hemos basado en el capeco y así que es como se trabaja ordenadamente y usted nos enseñó así el primer punto siempre era trabajos preliminares cierto el segundo es estructuras el tercero es arquitectura el cuarto no me equivoco instalaciones sanitarias y termina con el quinto que es instalaciones eléctricas si ya todo está perfecto pero cuando yo en el GAN voy organizando voy trabajos preliminares muy bien voy avanzando estructuras todo está ordenado ahí donde tengo un problema o sea no un problema pero criterio que lo ponga a consideración si estamos haciendo bien el siguiente punto a trabajar ya no es arquitectura sino es instalaciones eléctricas y sanitarias porque como usted creo que lo escuchó una vez decir y es además así primero se pone toda la parte estructural luego se siguen haciendo todos los trabajos preliminares para las instalaciones eléctricas se ponen las instalaciones eléctricas luego las sanitarias y finalmente y finalmente va digamos como un sobre todo la parte arquitectónica entonces digamos en el GAN aparece así hay dos cosas de estructuras nos hemos salteado un espacio porque primero trabajos preliminares está en ese orden segundo estructuras tercero arquitectura pero no pasamos al cuarto punto que es instalaciones eléctricas luego sanitarias y luego regresamos al final al tercero pero el GAN ya se va haciendo este deja un vacío no sé si me dejo entender para luego regresar al final sobre arquitectura está bien así ya ya listo vamos por partes ya vamos primero por tu primera pregunta ya en el GAN tú trabajas con el costo directo tus partidas mira acá están tal cual no acá no hay gastos generales y utilidades y mi GB aparte no está tal cual como tu presupuesto ya como tu presupuesto está tal cual y tu programación mensual lo haces también con tu costo directo tal cual o sea si yo sumo por ejemplo esto tiene que sumar todo lo que hemos hecho mes a mes que lo sumamos no por ejemplo mira acá y esta es una manera de comprobar ¿no? que estamos trabajando bien como les digo a veces ustedes trabajan en el Excel lo chequean mes a mes entonces tiene que darte exactamente igual 3 millones 789 mil eso que tiene que dar acá entonces estás trabajando con tu presupuesto tal cual ustedes han realizado en en su análisis de costos ¿no? en su presupuesto ustedes han entregado esto esto es lo que se programa mes a mes no se preocupen acá con las generales utilidades ni GB no se preocupen en la programación en el GAN tampoco se preocupen ustedes están programando costo directo su presupuesto mes a mes ¿ok? finalmente ustedes tienen un total ya si ustedes lo trabajan en el Excel ustedes van a tener esta fila con su sub total esto es de su presupuesto en su presupuesto normal ustedes tienen que tener su subtotal o su costo directo ¿cierto? tienen que tener su gas generales que ya lo han hecho su utilidad su total y GB y total esto es de su presupuesto pero en su programación supongamos que ustedes han llegado hasta acá como dice justo ¿no? entonces le hacen el total ¿no? por ejemplo para el mes de de septiembre pues en el total luego este a ver espérense un ratito quiero trabajar con el pero si estamos trabajando cancelar con esto que estamos ya igualito igualito entonces estamos en marzo de 2022 hemos llegado supongamos hasta acá entonces en el excel ya se hace la suma de todo el mes de marzo todo el mes de abril se hace la suma ¿no es cierto? todas estas partidas tienen que sumar luego se sacan los gastos generales de cada uno de los meses este gasto general de marzo de abril de mayo luego la utilidad marzo abril mayo y sigue ¿no es cierto? luego se suma y esto es manual ya esto es en excel ¿no? acá en el presupuesto PEP lo está votando tal cual no necesitan hacerlo ustedes esto ya lo pasa al excel y listo entonces el IGB también y el total ¿ok? entonces si ustedes lo trabajan en excel van a llegar hasta acá lo demás lo pueden trabajar manualmente de acuerdo a sus porcentajes que tienen ¿está bien? ¿se entendió justo? este sí sí ingeniero ingeniero tengo una duda ahí en el presupuesto punto P cuando tú al hacer tu tu diagrama de GAN como se dice tú estás programando como se mediante las fechas que se va a realizar como usted menciona mediante un cronograma lógico según el avance que está diciendo entonces en el presupuesto punto P todo lo demás que sale ahí el calendario valorizado no es no se hace automático después de realizar el diagrama de GAN o se tiene que hacer manualmente todo sí en el presupuesto P sí sale automático por eso esto por ejemplo ya este es automático del presupuesto punto P claro o sea una vez que nosotros realizamos el GAN prácticamente ya tenemos el calendario ya tienes todo ya tienen todo pero lo importante es que el que no lo está manejando el presupuesto punto P de repente están haciéndolo en Excel yo lo que quiero que lo entiendan o sea no solamente por el presupuesto punto P les lanza el S10 S10 también me parece el project también pero tienen que entenderlo o sea tienen que saber de dónde sale esa es la pregunta de justo pues no es entenderlo pero el presupuesto punto P ya lo lanza y es lo que estoy haciendo ahorita ya los lanza los totales ya y esto lo lanzan al Excel y en el Excel ya van trabajándolo de repente los porcentajes mensuales y el porcentaje acumulado no entonces es más el presupuesto punto P también lo lanza la curva S ahí está no entonces ustedes tienen que pero esto no he visto una opción de pasarlo al Excel entonces cómo lo van a hacer ustedes tienen que imprimirlo no de repente no no va a ser posible que ustedes lo pasen de su trabajo este pero entonces lo pasan a la forma que estamos viendo no cómo calcularlo y acá en este gráfico ya le ponen título le ponen abajo los meses y y varias cosas no o avance programado ya ya acá juegan en el Excel ya pero acá en presupuesto punto P yo veo que no lo pueden no lo pueden pasar a un Excel no lo pueden pasar o no sé de repente hay alguna opción pero yo no lo estoy viendo ahorita ya entonces justo preguntaba una de sus preguntas era eso entonces como les decía ya estos esto se puede manejar si ustedes llegan hasta acá todo esto es manejable es calculable en el Excel ahora la otra pregunta que hace justo y eso es bueno o sea miren yo puedo dominar una cierta cantidad pero también ignoro muchas cosas entonces yo los entiendo cuando ustedes hacen sus preguntas porque no sé si se quedan con la duda les va a ser más difícil les va a ser más difícil hacer su trabajo o en la vida práctica de repente cumplir con sus trabajos con su tarea o lo van a hacer mal no se queden con la duda pregúntenlo nomás si no lo sabemos lo podemos consultar ya entonces justo pregunta pues cómo hacemos si algunas partidas empiezan ¿no? empiezan adelante y y no no es que todas las partidas tengan que empezar así hacerlo con otro no es que todas las partidas tengan que empezar así y continuar y continuar y continuar y continuar y continuar y continuar hasta el final sino que van a haber algunas partidas que empiezan acá otras van a empezar acá ¿no? otras van a empezar acá y otras van a empezar por acá y otras van a empezar por acá y así a veces ya esta llegó acá y esta llegó acá entonces esta va a ser la fecha final pero van a haber partidas como dice pues justo que en algunas, por ejemplo los trabajos preliminares ya está bien esta empieza pues y así sigue pues esta excavación siguen de repente zapatas siguen pisos vigas de cimentación pero ya hay para hacer el piso hay que poner las instalaciones eléctricas sanitarias entonces se empiezan las partidas de sanitarias y por acá se empiezan las partidas de eléctricas se dan cuenta, justo justamente cuando estamos empezando el piso, estamos empezando de repente por acá estamos la la losa la losa, muy bien, entonces todas las eléctricas tienen que estar al 80% de repente entonces las partidas que que se tengan que ir realizando juntamente con las estructuras la arquitectura es al final muy bien la arquitectura es al final del tarrajeo la pintura quedó al final pero las eléctricas y las sanitarias han venido en el camino juntamente con estructuras parte de arquitectura ok o sea acá ahora de repente dicen ya pues las eléctricas una parte y la otra parte tengo que hacerlo después muy bien entonces está bien acá agarras una una parte la otra parte no lo completas acá acá completas un porcentaje nada más la otra parte lo haces por acá y finalmente tengo que poner las luminarias ya las luminarias están por acá se dan cuenta entonces pueden hacerlo por partes en el presupuesto punto P no hay casi esa opción bueno en todo caso miren para salvar sea que no hay pero no no influye mucho esa partida no lo hago por partes pero lo hago total lo hago total desde el inicio hasta el final entonces mes a mes voy a tener un cierto porcentaje de valorización de avance no es tan real definitivamente no es tan real en la programación les digo no lo van a hacer exactamente como se va a ejecutar la obra hay partidas como estas por ejemplo de eléctrica que tienen que hacerse por partes no es tan real pero refleja aproximadamente el avance que tenga que que realizarse la obra no es tampoco tan descomunal la diferencia no pero si es posible sobre todo en las partidas que no influyen mucho hacer todo esto y acá dirán pero yo pues en la partida de cableado no puedo hacerlo en cuatro meses porque eso lo puedo hacer en 15 20 días si pues pero tienes que hacerlo por partes por partes por partes si estás trabajando en el proyecto si lo puedes hacer por partes y sumado te van a dar los 20 días pero si estás en presupuesto punto P ya no te da el tiempo y ya lo haces así en cuatro meses y acá te va a salir cuatro meses pues no en la duración acá en la duración te sale los 120 días de repente y entonces dice ¿cuál es la explicación? bueno la explicación es que tengo que mes a mes tengo que ir haciendo una partecita una partecita una partecita esa es la explicación yo he hecho esas cosas en algún momento cuando no había todavía el proyecto pero cuando ya este empieza el proyecto y ya lo manejamos el proyecto entonces ahí si lo hacemos dividido ¿no? lo hacemos dividido pero la pregunta que viene justo de cómo es que o sea no es secuencial esto o sea no es así toda la obra no es no es que vaya de esta manera escalerita no si no va va a esto va a otra parte empieza por acá otra parte y lo vemos acá miren acá por ejemplo va continuando continuando pero bajamos hay otras partidas que están empezando casi igual miren por acá también no es que se vaya en una escalerita hasta el final sino que por acá hay otras partidas por acá hay otras partidas que empiezan ya el 18 de marzo hay otra partida que todavía está en el 3 de marzo empezado ¿no? y así otra que empieza el 18 de marzo mientras las primeras partidas ya están casi por el final otras recién están empezando ¿ok? entonces acá es como les digo es la lógica de en el proceso constructivo ¿no? hay que tener que tener una lógica ¿listo? ¿alguna otra pregunta? si no para pasar lo que o sea ingeniero o sea si presentamos o sea en caso de nuestro como dice el compañero justo ¿no? que se hace así todo desordenado entonces ¿estaría bien presentarlo así? claro claro o sea el va a ser desordenado definitivamente a mí me va a preocupar que me entregue un gang así toda una escalerita aún siguiendo día a día eso me va a preocupar porque no es así en la construcción sobre todo en infraestructura lo que tiene pero si me me lo presentan así así desordenado como tú dices entonces eso sí se ve que hay un trabajo porque ha habido pues ponerse de acuerdo cuando lo empezamos después de qué partida ¿no? pero en la realidad no es que que sea ordenadito no eso no es real en la construcción no se puede hacer eso no sé si esto lo puedo exportar este gang o el project también me parece que el A y otra cosa en su gang tienen que presentar su ruta crítica eso es clave la ruta crítica por eso ya a estas alturas ustedes tienen así como en otras en otros cursos donde tienen que dominar el SIV el AutoCAD ya pues en programación tienen que dominar en costos tienen que dominar el S10 el PROI es totalmente imprescindible ¿no? me está demorando para exportar mientras tanto una consultita al costo de la columna fin acá en el presupuesto hay una que se puede cambiar el tema de las cuadrillas eso vendría a depender de la disponibilidad de personal que contenga la empresa o tiene algún criterio no este definitivamente para que lo hagas en menos tiempo tienes que aumentar cuadrillas y eso sale automático ¿no? o sea y no te preocupes por eso porque cuando se ejecute la obra tú más bien te está dando una idea ¿no? que si con una cuadrilla lo haces en 20 días pero tú no quieres hacerlo en 20 días quieres hacerlo en 12 entonces tienes que aumentar las cuadrillas y entonces ahí más bien te va te da una una información tienes que aumentar una o dos cuadrillas ¿no? entonces te ayuda el programa ¿no? pero eso es lógico pues quieres hacerlo en menos con una cuadrilla lo haces en 20 días bueno para que lo hagas en 12 días tienes que aumentar a una, dos, tres cuadrillas ¿no? no es proporcional ¿no? no es proporcional puede ser dos puede ser tres cuadrillas eso es lo que quiere decir que estás quieres reducir el tiempo entonces tienes que aumentar cuadrillas y que es lógico en la construcción es real ¿no es cierto? y así se está trabajando últimamente yo he terminado un proyecto que trabajaban en dos turnos y en cada turno trabajaban con dos o tres cuadrillas turno de día trabajaban hasta con cuatro cuadrillas de paneles paneles este para divisiones y en la noche trabajaban con dos cuadrillas el turno de día era de siete y media de la mañana a cinco de la tarde el turno de noche empezaba a las diez de la noche hasta las seis de la mañana me parece cinco o seis de la mañana entonces no es no es novedad ¿no? entonces ahí avanza la obra un montón pero sí se tiene que se tiene que trabajar de manera programada porque también no es bueno trabajar con varias cuadrillas y si lo haces por planilla pues si avanzan bien si no avanzan bien también ¿no? entonces el operario el peón bueno pues yo estoy ganando mi sueldo si avanzan o no avanzan no me interesa entonces ¿qué hacen los contratistas ahora? no te pagan por salario te pagan por metro cuadrado por ejemplo si es tarrajeo metro cuadrado si es pintura metro cuadrado bien hecho si es loseta metro cuadrado ahora ya depende del que agarre ese contrato de loseta por ejemplo que ponga dos, tres cuadrillas tienen que coordinar también ¿no? para que no se crucen con otras cuadrillas entonces el que hace loseta puede decir yo quiero poner cuatro ¿no? pero vas a estorbarte con los otros trabajos solamente te permitimos dos en el día y dos en la noche si quieres o algunos dicen no, 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 no no quiero trabajar en el día porque hay mucha gente yo trabajo en la noche con cuatro cuadrillas solito ya muy bien te vas pues el área es grande para loseta muy bien cuatro cuadrillas puedes trabajar en la noche y se ha dado en este trabajo que hemos terminado se ha dado que en la noche han hecho trabajo de limpieza por ejemplo limpia pintura y limpieza de muros que eran cantidad ¿no? trabajaron todita a la noche al siguiente día totalmente transformada la infraestructura entonces eso también refleja acá en presupuestos ¿qué más? ahorita vamos a ver lo que ponemos dos compañeros ciudades generales ¿no? un ratito voy a voy a buscar esta información una consulta disculpe para para la la distribución de de lo que vienen a ser los gastos generales y utilidades ahí en el cronograma valorizado ¿de qué manera lo hacemos? porque ahí estaba viendo en lo que mostró el presupuesto punto P creo que no son iguales cada mes o sea ¿dependen de las partidas o eso es independiente? no cada mes es igual si en tu presupuesto te sale tu gasto general el 12% es 12% del costo directo todos los meses ahorita lo vemos ¿ya? a ver la vez pasada les presenté unos gastos generales voy a buscar nuevamente no 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 Y ya está. Acá está, ya lo encontré. Ya, ¿se ve la pantalla? Se ve la pantalla, dice. Estaba transmitiendo, acaba de sacarle. Ok, ahora sí. Ahora sí. Sí. Y ya vamos a responder primero lo que es el compañero. Mira, los gastos generales de cada mes, por ejemplo, este es el mes de... Ay, perdón, no quiero trabajar con esto. Ya. Esto, por ejemplo, trabaja con 12%. Esto es el 12% de su costo directo. Ustedes en el mes de marzo van a tener su costo directo. Y esto es el 12%. Esto es el 10%. Muy bien, esto va a ser el 10% de esto. Y esto va a ser el 10% de esto, que es 8.800.000, que es su 10%. ¿No es cierto? Entonces, acá se trabaja con estos porcentajes. En cada mes, acá 12%, acá 10%, se suma, se suma, esta es la suma de todo esto, y acá es 18% de esto, ¿no es cierto? Y acá es el total. El total ya viene de todo. Esto se hace para todos los meses, ¿ok? Para todos los meses. Acá nuevamente, el 12% de esto, el 10% de esto, se suma, el 18% de esto, y se suma el total. Esto es del mes. Cada mes se defiende solito. Cada mes se defiende solito con estos porcentajes. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahora, vamos a ver los gas generales. Ahí está. Mírame, esta es una obra con un costo directo de... Por acá, este costo directo. 12 millones. Bien, vamos a sacar esto por acá. Este es el costo directo de la obra. 12 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, el plazo es 14 meses. Bien, 14 meses. Es una obra real, ¿ah? Este es un presupuesto de eléctrico de la obra. El plazo, 14 meses. La obra, 12 millones y medio. El costo directo. Entonces, el... El residente va a hacer sus 14 meses. ¿Cuánto gana el residente? 8.400. Al 100%. El... El gestor de servidumbre, bueno, es un trabajo eléctrico. El de seguridad también, es un 14 meses. 100%. Acá son tres ingenieros asistentes. 14 meses. A ver, todo esto quisiera que lo tengan claro ustedes. ¿Ok? Claro ustedes. Entonces, miren. En... 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 En profesionales, ¿qué porcentaje está gastando? ¿Qué porcentaje está gastando en profesionales? Este, ingeniero, perdón. Sí. Ingeniero, perdón. Yo lo... Lo hemos... Mi grupo lo hemos hecho de esta manera. Imagínense. Porque teníamos que considerar lo que usted nos había dicho del capeco también, ¿no? Tomando en consideración el capeco y el ejemplo práctico del electrocayal. Y era lo siguiente. Este... Por ejemplo, según nosotros nos hemos conseguido una empresa chica porque el presupuesto de mi proyecto es algo más de 600 mil soles. Ya. Bueno, es una casa de tres pisos. Este... Muy bien, este... Conectada, pero no pasa pues de... No, no... Y bueno, son 600 mil soles. Lo otro es que, este... Lo otro es que, ¿cómo se llama? Este... Como es un millón seiscientos mil... Un millón menos de un millón seiscientos mil y nuestro proyecto suma más de seiscientos cincuenta mil, creo me parece, no me acuerdo ahorita. Al dividirlo entre seiscientos mil, o sea, mi capacidad de contratación y mi costo de mi obra me sale que más o menos, en términos enteros, la empresa debe estar desarrollando dos obras al año. Pero como yo solamente en esta cotización, o en este presupuesto, estoy presupuestando, valga la redundancia, solamente el presupuesto de la casa de Manantay, vamos a decir, y obviamente tiene un presupuesto respecto a otra obra, X, que eso no lo tocamos obviamente, ¿no? Pero supongo que lo toca porque como usted dice, ¿no? Una empresa maneja dos o tres, cuatro, cinco proyectos, ¿cierto? Pero lo puede manejar en función de su capacidad de contratación. Es decir, por ejemplo, una empresa como la pequeña como la nuestra de seiscientos cincuenta mil soles de un proyecto, y según Capeco, nuestra empresa tiene un volumen de contratación de un millón seiscientos, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros hemos dicho, dos obras, digamos, podría estar trabajando el año. Es decir, esos ingenieros, todos esos técnicos, todos esos técnicos están trabajando para dos obras. Pero yo, en esta oportunidad, solamente le estoy presentando el presupuesto para una obra, evidentemente, ¿no? Entonces, su participación, y ahí quizás donde los colegas de repente, por eso quizás les salen los costos, los gastos generales muy altos, sobre todo los gastos, este, los gastos generales, este, variables, ¿no? Sobre todo los variables, ¿no? Los variables están muy altos. Le estoy considerando el porcentaje de participación es cincuenta por ciento. ¿Por qué cincuenta por ciento? Porque, obviamente, solamente estoy considerando una obra de las dos, ¿correcto? Entonces, el sueldo, por ejemplo, que yo estoy poniendo de seis mil, siete mil soles, para el gerente, inclusive, no le pongo como tal, sino la mitad, ¿no? Tres mil soles. Y así es como sale el presupuesto. En mi caso, en nuestro caso, por ejemplo, de nuestro grupo, mi presupuesto de gastos generales ha salido doce punto seis por ciento y está dentro del rango que usted nos ha enseñado, efectivamente, ¿no? Sí, exacto. Está perfecto. Ya, buena aclaración, justo. Este, sí, definitivamente. Esto, este, obedece, pues, a una obra de envergadura. Miren, ven, acá en esta obra y en todas las obras hay costos directos. Gastos generales directos, específicamente que se dedican a la obra. Ya. Lo que dice justo lo tenemos que aclarar en dos partes. Una es la que se dedica exactamente a la obra, completamente a la obra, cien por ciento a la obra. Eso se llaman costos directos. No, costos directos o variables, o gastos generales variables o directos. Y los otros son los gastos generales fijos o indirectos. Entonces, o podemos decirle ya variables. ¿Por qué? Porque varían de acuerdo a la obra. Si la obra es más grande, va a haber, los gastos generales van a ser más grandes. Son más chicos, más chicos. Y el plazo es más grande y en eso varía. En cambio, los gastos generales fijos son un solo pago. O gastos generales fijos, claro. Es un solo pago. ¿No? Pago de, por ejemplo, del, de, de la luz, del mantenimiento, de la elaboración de la propuesta. Y si hay personal, hay personal como el gerente, el gerente, pues, no, no depende tanto de, de que si la, de la obra se va, se valoriza más, se valoriza menos. No, depende de, del gerente es, maneja dos, tres obras, ¿no? En este caso, por ejemplo, solamente se ha considerado el 25%. O sea, el sueldo del gerente, ¿cuánto es? Siete mil soles. Pero de esta obra solamente se le va a pagar el 25%. ¿Qué quiere decir? Que va, el gerente va a tener que manejar cuatro obras, pues, para que llegue a sus siete mil soles. ¿No es cierto? Tiene que manejar cuatro obras. Entonces, poquito vamos, vamos ordenándonos, ¿ya? Vamos ordenándonos. Entonces, lo primero son los gastos generales variables, los que se relacionan con la ejecución de la obra. Ahí sí está el ingeniero residente. Lo que dice justo, que de repente no le han considerado al 100%, porque es una obra pequeña. El residente no va a estar al 100%, porque es una obra privada también. En cambio, si fuera una obra pública, obligatoriamente, sea la obra más chiquita, tiene que estar al 100%. Eso por reglamento. Pero si es una obra privada, ya pues el ingeniero, pero sí les recomendaría que un ingeniero debería estar al 100% en esa obrita. Al menos uno, los demás pueden estar al 50%, pero al menos uno sí, porque debería ser responsable. Pero si es pequeñita, pequeñita, ya bueno, pues, se alcanzaría para dos obras. Es una obra privada, ¿ok? Es una obra privada y sí se le puede dar el caso. En una obra pública, no. Eso está prohibido. Un ingeniero es responsable sí y solamente sí para una sola obra. Entonces, por eso es que se pone al 100%. Ingeniero, sí, perdón. Son obras privadas los que estamos trabajando justamente. Sí, está bien. Ahora, otra consideración, ingeniero, discúlpeme. Veo una pequeña contradicción, ingeniero, entre este Excel y esto del CAPECO, ingeniero. Sí, sí, yo al menos me he guiado, porque usted también lo dijo, es más profesional, está conformada por más ingenieros, hay más concertación de ingenieros. Yo me he guiado por el CAPECO. Y, por ejemplo, el ingeniero residente es parte de los gastos generales variables. Acá lo están poniendo, creo que, fijos, ¿no? No, variables, variables. Variables también. Ah, perfecto. Entonces, está bien. Variables o directos. Hay un poco que se confunde, ¿no? No, también. Variables o directos. Errado, ¿no? Ahí está errado este ingeniero, porque acordémonos, usted mismo nos enseñó, los gastos generales en general son indirectos, ¿no? Tanto sean fijos o variables. Pero son, o sea, hablar de gastos generales es hablar de gastos indirectos, ¿no? Porque los directos ya son los que usted también, no, no lo vimos en el presupuesto, ¿no? No, estructuras, arquitectura, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero en lo que es indirecto, es fijo y variable. Entonces, hay un poco que… No, no, no. Un ratito, un ratito, un ratito. El presupuesto es presupuesto directo o presupuesto variable. Ya. Presupuesto directo llegas hasta costo directo. Claro, costo directo, así es. Hasta costo directo. Este es el presupuesto, o sea, no confundir presupuesto variable. Este es presupuesto directo y este es presupuesto variable. Y otra cosa es gastos generales. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Ya, una cosa es costo directo, costo directo, y el costo directo es esto, en el presupuesto, costo directo, y otro es costo variable, que es esto, costo, y luego vienen los gastos generales, los gastos generales son variables y son fijos. Estos variables también le llaman variables o directos, y esto lo llaman fijos o indirectos. ¿No está compartiendo la pantalla? ¿No está compartiendo? Y yo estoy queado. Ya, costo directo es esta parte, costo directo, costo variable es esta parte. Sí, sí, ingeniero, estaba claro, estaba claro, solamente que como en el capítulo no... Gastos generales, gastos generales, variables o directos, y gastos generales fijos o indirectos. Sí, ingeniero, solamente que como en el capeco solamente hace alusión a gastos generales fijos o variables, nada más. Ah, ya, bueno. Claro, claro, para no confundirse de repente, poniendo la palabra fijo, ¿no? con otro. Sí, 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 se confunde con el presupuesto. Una cosa es presupuesto y la otra cosa es gastos generales. Y el presupuesto directo viene hasta acá, ya, y el presupuesto indirecto o variable viene todo esto. Luego ya es gastos generales fijos o variables. ¿Listo? Sí, perfecto, ingeniero. Entonces, vamos viendo, miren, lo que dice justo es lo que puede estar sucediendo con ustedes, alumnos. Quizás el residente le están poniendo, pues, un buen monto, 8,400, como debes ganar un residente, pero la obra es pequeña, entonces no deberían ponerle el 100%, podrían ponerle el 50% si la obra es pequeña. Yo les recomiendo que al menos el residente debería ir 100%, y los demás si ya deberían ir al 50%, o al 20%, o de repente solamente el residente manejaría todo, ¿no? Pero si ponen, por ejemplo, asistentes, de repente le ponen un asistente al 20, 25%, y de esa manera va disminuyendo. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, personal auxiliar, de repente ya no es necesario, administrador en obra, ya no es necesario administrador en obra. ¿Por qué? Porque hay un administrador abajo, ¿no? En oficina. Acá hay un contador, por ejemplo, en oficina. Ya puede haber, entonces ya no es necesario su administrador en obra, ¿no? Si la obra es pequeña. El dibujante sí, quizás, en obra sí, hubo un solo dibujante, y al 25%, o 50%. Almacenero, y guardián ya no era, pues, uno de ellos nada más, y es más, quizás un almacenero para dos obras, entonces sería 50%. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera podrían ir bajando sus gastos generales. ¿Qué más? Este, chofer ya no es, pues, chofer ya no es, el residente que sepa manejar su camioneta, bueno, que no fastidia. Así es en el electrocayale, en el electrocayale, todo trabajador que quiere, camioneta, que tiene que saber manejar, ahí no le ponen chofer. Yo también, cuando, ¿dónde voy? Yo no me voy con chofer, solito manejo. Entonces, ya no chofer. Entonces, de acá van poniendo solamente el dibujante y el almacenero, nada más. A ver, disculpe. Ajá. En la parte de dibujante, cuando tú te vas a Capeco a ver empresa pequeña, no tiene un monto, entonces, ¿de dónde sacamos el precio? De un, digo, salario. El dibujante estaría un poco más del operario, ¿no? El dibujante podría estar en dos mil, dos mil doscientos. Acá cuánto lo pone, a ver. El dibujante, a ver, dos doscientos. Ahí está. Ese es el precio aproximado del dibujante. Quizás un poco menos, depende de la hora también. Hasta mil ochocientos pueden ponerle un buen dibujante. Acá sí era dos doscientos porque tenía que conocerte la parte eléctrica. Es un dibujante especialista. En cambio, en Construcción Civil hay bastantes dibujantes por mil ochocientos, dos mil. ¿Ok? Ya. Seguimos. Más abajo, por ejemplo, hospedajes. Esto ya no hay... ¿Para qué se van a hospedajes? Se supone que el personal vive acá, ¿no? O cerca a su obra, a menos que la obra sea en otros lugares. Alquiler de oficina tampoco. Alquiler de casa, almacén tampoco. Comunicaciones, sí. Sí. Teléfono, fax. Si es que hay una oficina ahí en la obra. Si es que hay una oficina en la obra. Si no, no va. Alimentación, si es que hay un personal externo, ¿no? Si el personal vive en el mismo lugar, ¿para qué? Se va a comer a su casa. Pasajes, quizás. Podría ser pasajes. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Mobiliario. Mobiliario de oficina, sí, una... De todas maneras, una mesita. Por más rústica que sea, debería llevar una mesita. Una computadora también debería haber. Una laptop, al menos, ¿no? Bueno, impresora ya no creo. Eso se va a la oficina, útiles de oficina, quizás también una parte. Camioneta, no lo veo necesario. O a menos que ustedes sí lo vean necesario. Y un porcentaje podría ser una camioneta. Si ponen camioneta, tiene que haber combustible y también mantenimiento. Y de esa manera van bajando sus gastos generales. ¿Qué sigue? Gastos financieros. Ahí está, la carta fianza. Mírenle. Acá está, por ejemplo, el costo directo. Son 12 millones y medio en gastos, en cartas fianza. Entonces, mire, el porcentaje del costo directo al mes, 0.06%. 0.06%, ¿ya? No es 0.06, no. Sino 0.06% al mes. Y el costo por mes es 8,052. Ok. Y acá 0.20% de los seguros. Ahora, en la obra que ustedes tienen es más pequeña. Podría ser que estos seguros sean mucho menores, ¿no? Pero esto sale desde un cálculo. Ah, no. Esto ya es el cálculo entre el porcentaje del mes con el costo directo. ¿No es cierto? Este es cálculo. ¿Era? Este es cálculo. Acá, si ustedes tienen, por ejemplo, ustedes me están diciendo un millón cien. ¿Cuánto les va a salir? Dos mil doscientos nada más. ¿Se dan cuenta? Dinero, disculpe, pero, o sea, si puede revisar Capeco, ahí donde lo que dice ese esquema de cálculos generales, sale 0.2% el cumplimiento del adorno directo y del material. No, 0.02, sale 0.2. 0.20, 0.20%, 0.40%. Ah, así le sale. Así le pone Capeco en la revista, ¿no? En el libro. 0.20%. No, no meA. No, no meA. No, no meA. En la página 254 0.20% ¿no es cierto? Ya, esto es el 0.20% del total de los gastos generales. Acá hay que aclarar algo. Porque él le pone... Ahorita se interesa... Él le pone el 0.02 Si nosotros sacamos del costo directo él le pone el 0.02 ¿no es cierto? Sí, del costo directo es ingeniero. Así lo ha calculado el 0.02 Pero el 0.20% es para que vaya sumando el total. Para que vaya sumando 0.2 Acá 0.4 Acá 0.8 O sea, finalmente... Esto va a ir sumando 0.48 Al final lo suma todo 0.20 0.4 0.8 Al final te dice que consideres 2.31% nada más del costo directo total gastos financieros El 2.31% O sea, lo va sumando para que llegue al porcentaje total de los gastos generales Este 2.31% por ejemplo lo va pasando para acá Y al final saca que los gastos generales es 13.14% 13.14 O sea, este 0.2 que ustedes lo ven acá es para para llegar a esto Para llegar a esto No se confundan que ese es el 0.02 del costo directo Esto Esto no es el 0.20 del costo directo No Además en Capeco estaba haciendo un ejemplo creo que dura 8 meses esa obra Creo que esos 8 meses es lo que afecta Exacto Pero finalmente saca que el el gasto general variable es 13.14% Y el y el gasto general fijo es 0.84% Ya Entonces el Esto es como les digo referencial aproximado Así debería salir a cada uno a cada uno de ustedes Así debería salir Ya no no puede salir muy grande no más de 20% ya es muy exagerado Entonces esta parte no es este no es del costo directo Esta parte 0.20% del costo directo no, no, no no es Este cálculo es para llegar a este porcentaje a este porcentaje ¿De acuerdo? Y si tienen alguna yo les yo les pediría que que esto es más real esta parte Esto es más real Esto es real real, real, real Nosotros lo hemos comprobado y por ahí está y de repente es un poquito más hemos gastado Pero esto es lo más real Ustedes si quieren hacerlo más directo tomen esta sigla es bastante real esta parte ¿De acuerdo? Igualito los dos generales fijos miren en su obra por ejemplo gerente Bueno en este caso el gerente pues sería el dueño ¿No? ¿O quién gerenciaría? O sea ustedes tienen que imaginarse ¿No? en su obra Esto ya o sea esto ya no es relacionado con la obra esto es de repente lo va a hacer una una empresa que construye y pues tiene no solamente esa edificación sino tiene dos, tres, cuatro edificaciones más entonces el gerente es el gerente de la contratista que va a hacer esa obra pero ese ese contratista pues ve varias obras entonces en este caso por ejemplo lo han hecho 25% ustedes pueden poner el 20% quizás ¿No? El ingeniero de supervisión técnica eso no va a haber pues ¿No? en su obra de ustedes el especialista en computación podría ser contador si puede ser interno o externo pero si debe tener un contador eso si cual tonta empresa constructora debe tener un contador a veces algunos le pagan 200 soles 300 soles tengo mi contador que le pago 400 soles por dos empresas ¿No? Entonces pero tiene que considerarse contador acá auxiliar de contabilidad ya no creo secretaria si creo que debería haber chofer tampoco no creo que deberían considerar ahora depende si la obra es bastante grande si hay algunas algunas este opciones acá que tienen que considerar en gastos de oficina principal o sea de la oficina de la empresa que va a hacer esta obra a eso si tienen que considerar oficina incluye agua luz puede decir no pero la oficina es por ejemplo yo mi oficina es en mi casa no lo considero si tengo que considerarlo ¿Por qué? porque si no no fuera mi oficina lo podría alquilar ¿no? ¿cuánto me pagarían? 400 600 soles por el ambiente entonces si tienen que considerarlo igualito se gasta en internet se gasta en teléfono ¿no? material y equipo de oficina también pues papel impresión mantenimiento y limpieza quizás ya no ¿no? ahora en gastos de preparación de oferta esto quizás tampoco no lo consideren ustedes ¿no? porque es una obra privada en residente de obra esto es esto no es esto es para cuestión eléctrica esto no va en registro GIS tampoco entonces lo de arriba nada más y como ven de esa manera ustedes ya van a bajar su porcentaje entre 12 a 15% ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta? ¿tienen dudas todavía? Ingeniero por ejemplo en nuestro caso usted dijo que había que sumar un mes más para había que poner la parte de la obra de liquidación ¿cierto? sí servicio de liquidación o la otra fórmula que también creo que le escuché era en lugar de poner eso hice la segunda opción que usted dijo porque el residente se fue el residente se fue y usted tuvo que contratar a un experto para evitar eso entonces lo que he hecho yo es al residente la obra durada en nuestro caso nuestro trabajo dura 6 meses solo al residente le he puesto 7 meses que justamente él mismo lo termina y él mismo lo cierra ¿no? claro si el residente se fuera a los 6 meses entonces tienes que poner un monto ahí por liquidación de la obra ¿no? y eso va en fijos ya no es un solo un solo pago ¿no? eso iría en lugar de costos de preparación de oferta iría costos de liquidación de obra y lo ponen acá costos de liquidación de obra y al residente solamente le ponen 6 meses y si no le ponen 7 meses y bueno pues el residente tiene que liquidar la obra un mes más para que liquide pero si no es así como les digo aumentan acá una opción y le van poniendo este monto un monto por liquidar la obra ingeniero otra cosa perdón como nosotros hemos hecho el trabajo digamos considerando un poquito más yo sé que eso es real pero digamos un poco como que más ordenado más estructural porque como es libro de texto está Capeco entonces lo hemos trabajado así como estaba bajo las como le puedo decir bajo los items de Capeco eso es lo ideal gerente gerente general y así entonces nosotros éramos pequeña empresa y pusimos solamente los items que le corresponden a la pequeña empresa y estábamos haciendo un mix también con esto porque obviamente este es un trabajo real entonces así lo hemos trabajado y hemos adecuadamente hemos puesto nuestros items y nuestra estructura de costo entonces eso es referencial también no al 100% como usted lo está señalando o sea mejor dicho con Capeco van a tener un mejor estudio una mejor referencia esto de acá este ejemplo que es real también yo les pongo para que vean que no está variando mucho por el porcentaje no que para que vean que el porcentaje varía entre a ver cuánto acá por ejemplo esto de acá qué porcentaje es el costo directo es el 14% 14.41% se dan cuenta y esto es real ya esto es real entonces también lo explico acá para que se den cuenta de que hay algunas cosas que se consideran algunas cosas que no pero Capeco es el detalle ya Capeco es el detalle que si ustedes hacen minuciosamente les va a salir este también por ahí ese porcentaje es más ahí en ese ejemplo que lo hemos visto les sale también 13.30% pero ahí aprenden de dónde viene una cosa y otra cosa acá ya esto lo ha hecho un ingeniero que conoce años la parte la parte eléctrica entonces ha visto en qué se va a gastar ha aumentado algunas partidas que no están en Capeco por ejemplo el YIS que lo pone acá abajo entonces esta parte esta parte del YIS es para la parte eléctrica y operación experimental también es parte eléctrica entonces esto ya lo ha aumentado de acuerdo a la obra y eso es lo que van a tener ustedes también en algún momento de acuerdo a la obra van a tener que aumentar incluso más de lo que Capeco menciona solo que Capeco de lo que está ahí en el libro hay muchas partidas hay muchas partidas que este ha tenido en cuenta ok alguna otra pregunta tengan y entonces me parece que el plazo me pidió la delegada para el sábado lo presentan completito ya completito ya no creo que tengan dudas presentan completito tienen todavía un par de días más tres días más y la curva ese también incluye en esa presentación vamos a darle plazo hasta el domingo ya por la curva ese hasta el domingo pero ahí queda para que la próxima semana empiecen a exponer su trabajo cada uno de ustedes y ahí nos vamos a demorar un montón puede ser que se lo contiene tienen alguna otra pregunta cualquier dudita que se vaya presentando durante el avance podría habilitar tal vez un foro para poder porque esta es la última clase hasta el día de la presentación que va a ser el domingo ajá a ver cómo hacemos por eso yo me daba una idea tal vez un foro de crear un foro y tal vez poder comunicarnos por ese medio para no ser mucho desorden parece que hay una opción de hacer un foro ya sí también no hay ningún problema vamos a crear un foro en la plataforma y ahí pueden hacer sus consultas es más en el foro se tiene la oportunidad de que alguno de ustedes hace la consulta y alguno de ustedes mismos resuelve la consulta a veces no es necesario de que me de que me esperen a mí ¿no? porque yo a veces estoy viajando no veo pero si ya por ahí sigue la duda en algún momento a través de los delegados de la delegada en todo caso o del subdelegado me mandan un mensaje diciendo hay una consulta en el foro ya por si acaso no lo estén resolviendo entre ustedes pero ese es el foro el foro es para no para que todo lo resuelva el profesor sino entre ustedes pueden ir apoyándonos voy a crear ese foro ¿ok? ¿alguna otra pregunta? bueno la recomendación es que hagan bien su trabajo depende mucho ya de cada uno de ustedes que aprendan y eso les va a ayudar también para su examen final de ahí salen las preguntas como ya han visto el examen parcial sale de los trabajos que se se les manda hacer entonces el que lo hace los trabajos es alguien que va a estar esperito para su examen final muy bien alumnos ahí nos quedamos ya nos pasamos la hora ingeniero la última consulta durante las recomendaciones nuestro gasto general podría variar con todas estas cositas que nos van diciendo pero nosotros como hemos mandado no importa o sea la presentación final sería la definitiva bueno entonces quedamos en que yo voy a tener en cuenta lo que han presentado ya pero este domingo que sea el trabajo final ahí me van a tener que presentar presupuesto los cronogramas no el GAN presupuesto el GAN con su con su ruta crítica el GAN con su ruta crítica el cronograma valorizado el cronograma de materiales y la curva S todo en un solo paquete ¿está bien? y el caso está en el mismo ok entonces ahí nos quedamos muy buenas noches bueno ingeniero buenas noches